Hola y buenas a todos jugones, vale vamos a continuar con otro vídeo de Drakensan, la idea de hoy es irnos al tema del evento del solsticio de invierno, vale así que nada, bueno me está mirando un poquito en qué consistía, no sé si me estoy liando, vale porque lo mismo, bueno pues se recomienda que esto se haga en grupo, pero bueno a las horas que me conecto yo pues normalmente no suele haber gente para poder jugar con ella, entonces bueno pues intentaré conectarme en otras horas, a lo mejor por la tarde o algo para intentar grabar esto, pero no obstante quería enseñaroslo de momento, vale, así que bueno, creo que tengo remolacha de sobra para poder ir a lo de la cueva invernal así que simplemente le vamos a dar a entrar, estoy en King's Hill, vale, y desde aquí vamos a ver que es lo que nos encontramos se supone que yo ahora tendría que derrotar a un bicho o un boss y me deberían de dar un regalo, vale entonces, el tema está en ver que es lo que nos encontramos aquí, aquí está el bicho, vale vale, bueno, es asequible, me voy a quitar un poquito vale, inmune, ole ahí, con dos cojones ¿que lo quiero congelar? pues no puedo vale vale, 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 vale bueno, creo que lo tengo a ver si lo puedo, si, lo puedo congelar venga, pues cómete eso venga, Grump hoy es tu último día de comer galletas venga, 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 venga ya casi lo tengo, ya casi lo tengo pero te cae la corre más una en el sitio cómetela, otra en el sitio ahí, ese no me he enganchado vale, yo creo que incluso si me quedo quieto me lo tanqueo vale, perfecto vale, podemos saber que es lo que nos ha dado nos ha dado por aquí algunas cositas y esto se supone que todos los días pues podemos entrar a este sitio y bueno, pues intentar matar al bicho voy a ver si hay algo más que no lo sé no lo sé por aquí parece simplemente que hay regalos abiertos bueno, regalos robados en realidad que no se pueden abrir así que yo creo que con esto de momento hemos terminado según parece hay como nueve misiones según lo que estaba viendo porque, bueno, en la guía oficial en el foro te remiten al solsticio del 2014 vale, o sea, la guía como tal en la página no aparece la guía de este año porque lo que han hecho ha sido hacer como una guía con las actualizaciones de las cosas nuevas que trae pero, bueno, pues yo creo que que bueno, por lo menos por enseñaroslo ha sido una cosa sencillita no está mal me imagino que conforme vas entrando más veces pues te irán saliendo más cosas e incluso conforme vas completando misiones pues te irán saliendo más cositas voy a probar a entrar de nuevo por si acaso visita la guía invernal a diario para abrir un regalo pero cuidado antes de abrir un paquete tendrás que derrotar al guardián del día vale, pues lo mismo me he cargado al guardián y no he recogido ningún paquete o bien el paquete era lo que me ha soltado no estoy muy seguro vamos a ver a ver si sale otra vez el grump este sí, efectivamente aquí está ya ven a saludarnos vale venga, no te cabres no te cabres que no es culpa mía venga, no te cabres ahí venga que va a pillar vale, esto es relativamente sencillito la verdad bueno, si le das si no le das se te puede hacer eternamente complicado fácil me sale el monstruo si os habéis fijado es de nivel 22 o sea que me sale de mi nivel vamos a ver porque yo creo que por aquí tiene que haber algún paquetito para recoger no sé o lo mismo ya os digo lo mismo ha sido el paquete que ya he recogido y eso es todo lo que tenemos por aquí que también puede ser si es así qué tristeza, ¿no? bueno pues parece que es así voy a dar una vueltecita más por si acaso estoy viniendo por el mismo sitio que antes con lo que por aquí ya sé que no había nada vamos a coger el cabellito la verdad que podría haber soltado el avatar y todo eso pero era era bastante sencillito matar al bicho este así que no me ha hecho mucha falta nada por aquí nada por allá bueno pues parece que esto es lo que tenemos con respecto al tiparraco este vale pues me gustaría luego después intentar completar algunas cositas más esas pero ya con gente a ver si lo consiguiéramos entonces bueno yo creo que os voy a meter aquí un pequeño cortecito porque lo que voy a hacer va a ser irme otra vez a la zona donde estaba antes en el slipwood e intentar completar algunas de las misiones para bueno pues continuar avanzando porque bueno no me habéis puesto muchos comentarios la verdad que no no sé qué tal os pareció el vídeo de lo del tema este así como adelantado pero bueno imagino que os gustaría porque las visitas la verdad que veo que por lo menos el vídeo lo veis aunque no me dejáis ni los me gusta ni los comentarios ni nada con lo que me tenéis perdido no sé si os gusta la serie si no os gusta si si os parece bien lo que voy haciendo si no hay comentarios porque hay comentarios no pero como que me tenéis un poquito ahí que no sé muy bien por dónde coger la serie así que nada la verdad que agradezco mucho los comentarios porque la verdad que también anima mucho a ir grabando porque hombre si sabes que la gente te ve y la gente te está por lo menos está interesada en lo que estás haciendo pues se hace mucho más mucho más ameno el trabajar esto así que ya sabéis no os cortéis a dejar los comentarios que eso no tardáis ni dos segundos en dejar un comentario en plan simplemente decir eres un paquete no me gusta está perfecto yo haría tal lo que sea vale o sea la verdad que se agradece cualquier tipo de comentario por lo menos para saber que estáis ahí que por ejemplo mis colegas de allí de murcia sé que me veis pero poquitos me dejáis comentarios con lo que me tenéis ahí un poco perdido me acaba de tocar una hombrera que tiene una pintaza espectacular o sea espectacular vale y forma parte de un set armadura duriana espléndida madre mía o sea con bonos y todo espectacular no puedo decir otra cosa acabo de tener una potra impresionante mirad mirad que que miniatura o sea que maravilla esto creo que me no sé si me voy a poder hacer una captura aquí con el de este vale perfecto ahí estamos capturita de pantalla hecha y esto me lo guardo me ha molado vale venga pues voy a meteros el cortecico ese mientras que termino de matar por aquí unos cuantos pichos que ya sabéis que es un poquito más aburrido y nos vemos ahora y ya estamos por aquí de vuelta bueno tal y como os había dicho he ido a completar algunas cositas me estaban diciendo ahora que si me quería meter en una guild de italianos porque bueno el caso es que han preguntado que si hay algún italiano y bueno pues conozco algunas palabras algunas cosas de italiano y estaba ahí escribiendo y joder me ha parecido meterme en la guild esa y he dicho digo quita 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 digo que esto puede ser una locura en realidad sé cuatro palabras pero bueno lo suficiente para haber aparentado madre mía esto está lleno bueno que alegría de sitio está lleno de de interrogantes porque bueno he completado he completado las quests he estado he estado metiendo cositas por ahí y bueno pues una de las que me han dado era una una quest que tengo que tirar como unas setas a estos barriles vale me imagino que simplemente dándoles me los cargo si efectivamente es simplemente cuestión de ir abriéndolos o algo así vale estas las hermanas estas caen facilitas en el bosque este es donde están las las jodidas arañas que casi seguro me tendré que encontrar con ellas y bueno haz clic para desactivarla con el producto vale esto es lo del tema de 4 de 20 nada esto va a ir facilito me recuerdan a a bueno no es que me o no iba a decir digo y eso que es vale que es un un tren de estos de los grandes vale no le voy a dar tiempo ni a llegar ya está me he tirado ahí unas mierdecitas pero arbustón leñoso este es nuevo bueno y es leñoso leñoso espérate vamos a vamos a meterle un poquito más en serio que le he metido ahí como suave y me está apoyando bueno 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 espérate 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 vamos a quitarnos vamos a quitarnos que me está que me está haciendo pupita espérate que vuelve arbustón quédate por ahí vete vete arbustón no quiero jugar contigo vale vamos a intentar meterle por aquí al ay al guardián pero entretene con el puto guardián dejame en paz ahí ahí no ya 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 me voy me voy madre mía madre mía es lo que me falta para pillar vale pues ya estamos en otra de mis zonas mágicas de las de vamos a ver si pillamos modo gratuito vale no sé si tomarme una poti o no tomarme una joder me rayo muchísimo porque cada vez que me sale el cartel ese le doy pero todas las putas veces no sé cómo lo hago no soy capaz de ignorarlo me pienso que me están invitando a alguna parte o algo y como no miro el mensaje le doy directamente bueno el italiano creo que creo que ya ya se ha relajado ya he visto que bueno de hecho le he dicho que que era español o sea que 6-4 palabritas lo que pasa que bueno pues medio tapañas ¿no? y bueno no es cuestión simplemente de terminar las palabras en i y tal es bastante más complejo eso fue una cosa que tenía una profesora de economía que estaba aprendiendo italiano y la gente se cachondeaba con el tema ese porque decía que que bueno que aprender italiano que no era complicado porque era simplemente cuestión de eso de terminar las palabras en i y bueno es un poquito más complejo que eso la verdad pero yo por lo menos lo entendía bien lo entendía bien afortunadamente pasé pasé mucho tiempo allí en Murcia y allí en Murcia se pillaba el canal now y bueno con el canal now parece una tontería pero del valenciano aprendías bastantes cosillas que luego después bueno no es que tengan excesivamente que ver pero pero sí que sí que te ayudaba fuera 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 no 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 quiero acercarme tampoco mucho por esa zona porque no no tengo ganas de que me salgan el arbustón ese otra vez a esas han caído fácil porque como me salgan el arbusto me va a tocar salir otra vez por patas y no tengo ganas a ver vámonos por aquí por abajo vamos a ver que más tenemos por aquí tengo la boca extra seca o sea como ¿eso es un arbusto? no este es un raíces asesinas de estos que por cierto tiene mi padrino un vino que se llama raíces y cada vez que veo lo de raíces asesinas me hace gracia me recuerda a eso mis tontas como siempre alguna tengo que tener ¿qué tenemos por aquí prisioneros fugados? pues se han fugado poco lejos poco lejos parece que parece que han pillado a ver esto por aquí bueno ahí venga venga ya está ya está ya está raíces asesinas vamos otro listo esto ha ido fácil no no puedo coger es que no puedo coger ah sí 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 quietos hostia no tengo todavía bueno pues le metemos le metemos ahí el bicho ya está venga ya va por esta ya está listo hombre os estáis jugando aquí los papeles con con un dios esto lo digo ahora luego después cuando pillo no lo digo tanto pero ahora sí me la puedo jugar claro como con esto puedo luego después cuando viene el arbustón salgo por pata pero con el resto puedo que te pico de ahí esto es un arbustón no unas raíces asesinas de esas venga 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 no voy a por contigo no voy a he tenido que ir a abrir la puerta con más miedo que vergüenza porque digo me voy a dejar aquí el personaje me van a petar y cuando vuelva me voy a me voy a encontrar con que me tengo que ir a la ciudad tengo que volver y van a haber vuelta a salir todos los bichos pero no he tenido suerte venga 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 estas caen estas caen otro aquí esta pilla vale ya está ya está ya está perfecto te tiran ahí como una mierda que te ralentiza oh oh este este ya no me cae bien este ya no me cae bien estos son de mis amigos los que luego después me petan vale viene como por el suelo la mierda esa nada pero no la puedo esquivar yo lo mismo la puedo esquivar pero no va pero me lo peto me lo peto me lo peto vamos a echarle ahí al guardián también este cae este cae vamos a ello vamos a ello venga ya está listo fácil sencillo y para toda la familia oh que iluminado está todo por ahí no que bien venga pues por aquí vamos a seguir desactivando llevamos 16 no sé si por si voy a ir a por los de la izquierda porque a la derecha creo que está en toda la zona donde estaba el arborio ese que no me ha caído bien vamos esa cae este cae uff me ha tocado ir al final que putada bueno pues nada pues a jugárnosla y ya está que vamos a hacer no huyas tú tampoco ya está vale pues vamos a vamos a montarnos en nuestro caballito no vamos a olvidar de estos ¿me da tiempo? me da tiempo uff sobre la bocina eh venga vamos a venirnos por aquí vamos a ver que nos encontramos a ver si encontramos a los bichitos vale parece que me acabo de meter donde no debía esto me pasa por ir como como Pedro por su casa venga todos esto fuera 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 ya está perfecto y seguimos patapacum a ver que tenemos va 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 estos caen voy a volver a ponerme el de congelar primero va esto por aquí bien y todos estos a pillar ya está vale pues por aquí tenemos todo voy a cargar ya estos ya que estamos ya que han venido a saludar hay que darles un minuto de gloria y ya han salido en la tele ya no podemos ir vale pues voy a tirar de piedra directamente va a ser va a ser lo más sensato y vamos a volver a esta zona reúne 10 no lo he llegado a leer porque bueno tengo la cámara justo encima aunque la puedo ir ocultando y todo eso de hecho cuando bueno bueno voy aquí peleándome por el sitio con uno que va igual que yo suerte lo que os decía que aunque puedo ocultar la cámara y de hecho cuando le doy al tabulador para cambiar lo del el espíritu este y tal me resulta más sencillo a la hora de grabar estar viéndome no sé como si me estuviera hablando a mí mismo pero me resulta más cómodo no sé echar raíces que decís tú indica que unas raíces vivientes se han estrangulado a los desaparecidos no me estaréis tomando el pelo no pero si ha sido así decidme que puedo decir al gobernante el win imposible bueno agravado de que todo muerto si esas absurdas raíces son las responsables de la muerte de los desaparecidos vuestra labor es poner fin a su fechoría podéis daros por satisfecho ahora que os he confiado una misión tan importante claro hombre como no va a ir tú a matarla pues estupendo menudo alivio y decir que los barriles con la seta bomba estaban colocados junto a las mágicas cadenas del culto que extraen la vida de la tierra por dios una coma al parecer querían destruir las cadenas y les daba igual lo que se perdiera en el intento sí querían petarlo todo en su estado de demencia las hermanas oscuras no van a renunciar a su plan tan fácilmente me temo que seguirán recogiendo setas e intentando volar por los aires las cadenas con lo que pondrán en peligro a todos los seres vivos de esa región por favor detenerlas por favor por favor ahí con lengua floja lengua floja a esto yo creo que va a ir facilito facilito vamos a volver allí vamos a apretar un poco y a ver que se cuentan las hermanitas de la caridad estas tú true ahora me volverán a salir todos los bichos ¿no? sí claro como no ya los tenemos aquí a todos venga hasta el tato va a venir ahora estos de aquí detrás también claro hombre y esa por ahí vale ya está y ahora tú bueno 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 ni me ha bajado la vida no estoy mirando la verdad el equipamiento estoy cogiendo simplemente todo lo que me van dando y para no perder la costumbre pues como que voy guardando mierda ¿sabes? vamos a tirar todo esto por cierto no lo he comentado antes pero los muñecos de nieve que vimos en el otro en el otro vídeo que le ponías lo de la nariz te dan esencias de nieve las esencias de nieve se utilizan luego después para para matar como una especie de duende o algo así creo que es que es de la del evento de navidad bueno ya está aquí el arbustón leñoso espérate espérate me tengo que quitar de ahí porque si no el arbustón este me peta vamos a vamos a intentar soltarle a mi primo ahí vale he soltado lo que no era ahora si me gusta un genio un genio donde los hayan vamos a meternos una poti vale venga 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 ahí rapidito 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 vamos 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 nosotros ay madre mía se ha petado ya al guardián ahora sí que estoy jodido venga venga voy a acercarme voy a intentar ahí estamos perfecto perfecto y me dan un anillo vamos a ver si me toca un anillo bueno y cacota vale aumento de 5 puntos de madera punto de vida en 71 bueno no está tan mal no está tan mal pensaba yo que estaba peor pero no está tan mal sí señor vale a todo esto pidele a perdi un producto para desactivar la seta bomba me cago en la puta ah no 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 esta es la red esta es la red vale 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 nada 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 no hay problema no hay problema vale esta es una red que la voy a quitar gruta las raíces mata 25 raíces asesinas la de y esta es la de floresta perpetua no estamos aquí en la gruta de las raíces vale mata 25 y llevo uno sí señor a tope cuando me ponga a matar bichos es que no paro venga es uno de estos vamos venga esto es que es fácil vamos a soltarle por aquí esta mierda y esta otra mierda por aquí venga ya está ya está ya está vamos a ello objetaco a ver si hay suerte me ha tocado un objetaco la verdad que solamente te dicen cuando cuando coges un objeto si es buen objeto no en función de si te supera la fuerza de combate pero ya hemos visto que no siempre la fuerza de combate es mejor vale en este caso no me vale para nada así que vamos a por más que haces que haces que haces que haces que guay vamos vamos ahí 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 fuera y esto fuera me voy a coger la bolica esa que me han dejado ahí que está especial para mí vale no tengo remolachas para aburrir o sea yo creo que podría hacer ya todos los eventos de todos los días y no me haría falta coger más de nada venga otro de estos otro a mi Wito este ha caído ya está no voy en en modo supremo eh 5 de 25 a ver a pillar ahí estamos tu turu tu viejo espíritu vale este es de los de los tochejos creo yo eh vamos a soltar para que estas mierdas vamos a soltarle también a ella guardián venga hay que se entretengan vale no puedo lanzar nada ¿verdad? madre mía madre mía vamos para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás vale 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 ya está controlado controlado venga tómate ahí una poti y ya está hecho está hecho ya está y listo vale luego después seguro que me mandarán que vaya a matarlo lo típico pero bueno de momento con matarlos así tengo suficiente vale por aquí vienen otros poquitos más que tienen ganas de morir vale vale madre mía que sangría eh el alterno ha vuelto vamos ahí vamos ahí vamos venga por aquí otro par más venga así me gusta madre mía dejaos este área limpia eh ¿dónde vas? ahí así me gusta pensaba yo que ibas a algún sitio ¿qué tenemos? tenemos por aquí un poquito de oro que nunca viene mal y vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí venga madre mía 10 de 25 voy a tope eh cada vez que lo digo me matan pero me gusta decirlo vale siempre aquí las hermanitas estas de la caridad se han puesto lo suficientemente separadas como para estar jodiéndome a ver ya está todas muertas vale todos concretos listo y listo madre mía eh así de a gusto no estoy dejando na na todo muerto todo muerto muerto por todos lados ahí estamos y otro más que pilla perfecto por aquí a la saca perfecto seguimos seguimos por aquí seguimos por allá al lindo paseíto vamos a matar crack otros poquitos madre mía me estoy poniendo este se abre no 100 ganzúas hasta la mierda 100 ganzúas me imagino que que habrá luego después alguna opción de comprar bueno me imagino no seguro que hay opciones de comprar las madre mía madre mía espérate 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 pero que pasa aquí que pasa que pasa que fiesta es esta vamos hombre venga todos quietos anda quietecitos ahí bueno espérate espérate que a lo mejor me tengo que ir vámonos de aquí un poquito vale por ahí hay más poti correcto y vamos a sacar al guardián ahí para que se entretenga saltamos esto por aquí y todos estos vale vale mira me he ido justito a tiempo cuando parecía que estaba todo perdido venga 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 ya está y todo esto por aquí bueno esto está siendo sencillito eh así como como me gusta a mí llevar las partidas sencillas en realidad no es que no es que sea mega fácil pero pero sí que si va a hacer una forma ordenadita te vas cuando te tienes que ir y no te quedas a pelear como si fueras un tanque y todo ese tipo de cosas se hace bien se hace bien vale 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 ¿por qué no? vale ya ahora sí lo entiendo digo ¿por qué no sale el el bicharraco este? porque no tengo maná para sacarlo cogemos por aquí esto bueno yo creo que eh tengo ya los 25 no lo sé o bien es que creo que lo mismo me he cargado ya todos y y me toca irme y volver de nuevo que también puede ser que también puede ser ¿eso es una sombra de un bicho? a ver mata 25 vale yo 13 y 25 bueno me quedan todavía muchos vale pues yo creo que lo voy a meter un cortecico a este vídeo lo vamos a dejar aquí y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta compartidlo decídselo a vuestros amigos y a vuestras madres nos vemos ¡Gracias! x